Yo tengo que presentarte porque es la hora ideal para que disfrutes de las recomendaciones de la vidriera de bodegas de Revista Huéspedes, hecha por mí, claro. Vidriera de bodegas en huéspedes.ar Conociendo las Antípodas, ubicada en Jonín, finca Las Antípodas, es uno de los nueve viñedos que conforman la ruta del vino de la provincia de Buenos Aires. Su nombre hace referencia a que se ubica justo en línea recta hacia el este con la ciudad de San Rafael. Sin dudas, hubo una apuesta para desarrollar un viñedo en una región no tradicional. Cuenta con el asesoramiento de Gabriela Celeste. Además, cuenta con 3D House, silo-container, con vistas a la finca y rodeadas de viñedos. Una gran propuesta para disfrutar de una fabulosa experiencia. Un Pinot de Elite. Con el sello de Valle de Urco, Bodega La Celia, somos un Pinot Noir al porfolio de Sonilia Elite. Un vino de color rojo liviano, con predominio de frutos rojos y sutiles notas herbales. En boca tiene una entrada filosa, con tanines prima dominantes y notas de tiza. Disponible en minotecas y en góndolas de los principales puntos de venta del país. Corte de origen. A Malaya, la bodega del Grupo Colomé, lanzó corte de origen. Un plan de Malbec, Cabernet Sauvignon y Tanat. Una etiqueta que homenajeó a las variedades cultivadas en el Valle Calchaquí. Un vino que celebra la expresión de este terroir de altura. Bodega Amalaya cultiva su vida de manera sustentable. Un enfoque que le permite a la bodega maximizar la calidad de la fruta y el equilibrio natural del ecosistema. En el recomendado de revista Huespedes, te invitamos a descorchar Grandante Brut Nature. Elaborado bajo el método Champenois. Un proceso que implica una segunda fermentación en botella y que va a lograr que la burbuja sea fina y persistente. Una combinación de uva chardonnay y pinot noir. El plus es que hace una semana fue destacado en el concurso nacional organizado por Guarda14, con un jurado de expertos que lo consagró como el mejor en su categoría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!